Música Bueno, en este tiempo de pandemia, un área importante y que en algún momento también se deslizó, que incluso que no siguen a dar las clases, es la educación física. Me imagino que adaptarse a todo esto no debe haber sido fácil. No, la verdad que, bueno, te tengo que saludar porque no te saludé. Buenos días. La verdad que estamos todos muy inquietos, muy ansiosos por el inicio de las actividades. Educación física va a estar presente desde la presencialidad también. Hay una resolución a la cual estamos todos abocados y las que nos rige, que es la resolución 26-2021, en donde, bueno, hay que respetar los protocolos para la actuación, sobre todo en cuanto al licenciamiento, en cuanto al uso de barbijo. Pero la actividad física y la educación física están presentes, tanto en el nivel primario o inicial como en el nivel secundario. Hay una grilla de cantidad de carga horaria que se debe respetar en el secundario, sobre todo, que responde a primero o cuarto año presencial y quinto o sexto año, ahí sí sería virtual. La bimodalidad va a estar presente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.